Ya Secretaría de Educación Pública a través de Servicio Profesional Docente, de la Dirección de Educación Primaria, el área de planeación, está asignando a los maestros que estaban pendientes para cubrir los grupos. En este caso van a zonas escolares que están en el poniente de la ciudad. Hace un rato el responsable de ingreso del Servicio Profesional Docente, hablamos con él a las ocho y media de la mañana y me informa que el día viernes harán otra asignación de maestros para cubrir aquellos huecos que dejan los maestros que fueron ascendidos a direcciones de educación primaria. Estamos hablando cerca de 40 maestros de nuevo ingreso. Lo más importante es que se están ya cubriendo esos lugares, que por ciertos lugares estaban cubiertos de alguna forma por los directores de las escuelas, por los sociedades técnicos, por la aportación de algunas sociedades de padres de familia, a quienes agradecemos infinitamente. Gracias.